Chucho y Ramón Chucho y Ramón Todo es según el color del cristal con que se mira Unos tienen dinero a montos y otros solo dolor en la vida Todo es según el color del cristal con que se mira Cuando es noche allá en el Japón por acá todavía es de día Todo es según el color del cristal con que se mira Botaba un tipo pan, el pan que no comía Ese mismo pan que el día atrás recogía Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Esta tierra está llena de gente Cada cual lleva un mundo en su mente Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Esta vida que es como una pintura cada cual del color que le ayuda Todo es según el color del cristal con que se mira Para durar, mira, caiga y aprende Que en el mundo hay mil lenguas y hay mil clases de gente Todo es según el color del cristal con que se mira En la vida todo es relativo Para todo hay excusa y motivo, amigo Todo es según el color del cristal con que se mira Lo que a ti te parece bonito, para otro es una porquería Todo es según el color del cristal con que se mira En la vida encuentro a ti porque creen que todos lo saben Y no encuentro a cerradura donde meten una llave Todo es según el color del cristal con que se mira En la tierra que está llena de gente Cada cual lleva un mundo y su mente diferente Todo es según el color del cristal con que se mira Para unos la vida es un sueño, para otros una pesadilla Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Y no encuentro a cerradura donde meten una porquería Todo es según el color del cristal con que se mira